Hoy en esta cantina me tomaré licor para el dolor y las heridas Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Y después cuando esté borracho Te diré mil cosas que te van a doler